de tu ausencia, compartimos también el grato recuerdo de haberte conocido y el placer de tu obsesión, amistad y compañerismo. Admiración, respeto, afecto y agradecimiento. Y para acabar este sencillo, pero cargado de sentimientos, acto, va a tomar la palabra para clausurar nuestro alcalde, Javier Ruizarana. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Yo quiero agradecer, antes que nada, a la Federación Local de Dardos y a la Asociación Local por habernos invitado a este sencillo acto, que ha sido muy emotivo y muy, creo que también bastante duro, por el hecho del poco tiempo que ha pasado y del recuerdo tan reciente que todos tenemos de José Carmona. La verdad que actos como este, donde los distintos compañeros que han convivido con él y han podido compartir muchos momentos, como el que han tenido este fin de semana de competición y de convivencia, pues está claro que deben de echarlo mucho de menos, al igual que María del Sur, al igual que toda su familia. Por eso, como he dicho, agradecer a todos los que estáis aquí por acompañar a la familia en estos momentos y por, sobre todo, la compañera que reciba este bonito homenaje que, como digo, es un reconocimiento a esa trayectoria y ese compañerismo y esa amistad de convivencia en estos años con la asociación. Decirle que mucho ánimo, que parece que fue ayer cuando teníamos todas las noticias de la desaparición, que agradecer a toda la gente que en su momento se volcó, además, en la búsqueda y que, bueno, pues desgraciadamente al final no dio resultado, pero, bueno, con el tiempo entiendo que se irá superando esa pérdida y la verdad que en los años sucesivos, pues espero que se siga repitiendo este sencillo homenaje a esa pérdida.